Es oblicuo y tampoco posee surco costal, pero hay bandera intercostal, por supuesto que debajo de él, ¿correcto? Menos no es surco costal. Como el cuerpo es oblicuo, es oblicuo, entonces sus caras son cara supero externa, cara infero interna, borde supero interno, borde infero externo, ¿por qué se dice oblicuo? ¿Se acuerdan? Caras y bordes tienen esa combinación de nombre. Y por último, ¿qué voy a ver acá? En la cara externa, si quieres, de la segunda costilla, la inserción del cerrato mayor y la inserción del escalino posterior. ¿Quedó claro? La inserción del cerrato mayor acá, porque el cerrato mayor es un músculo bastante amplio, se va a insertar en las nueve primeras costillas. Pero acá está la inserción para el cerrato posterior. ¿Quedó claro? Muy bien. Las costillas 11 y 12, ¿qué tienen de atípicas? ¿Qué tienen de raras? Que no tienen tubérculo costal. ¿Se acuerdan? Las costillas 11 y 12 no tienen tubérculo costal. Por lo tanto, no se articula con la apófisis transversa de la vértebra anterior. ¿Correcto? En su cabeza solamente hay una carilla articular y no con secreta, porque se articula solamente con la vértebra que le corresponde a un músculo. Y el cuerpo, situado verticalmente en la producción anterior. ¿Correcto? Ahí está. Como estas costillas 11 y 12, como estas costillas 11 y 12, no tienen tubérculo costal y por lo tanto no se articulan con apófisis transversas, por eso que se llaman costillas flotantes. ¿Quedó claro? Muy bien. Costillas flotantes. Bien, las características particulares de las costillas, la costilla 1 es la más corta, curva, ancha y transversa. Ya les dije. Estos son misceláneos, los tips, las pepas. A veces por ahí te pueden preguntar. La costilla 1 es la más corta, la más curva, la más ancha de todas y la más horizontal de la mesa. La costilla 7 es la más larga de todas. Por ahí el doctor Casas con el número 1. O la costilla más larga, la 7. ¿Cuál es la costilla de trayecto más oblicuo? Es decir, la que baja, trayecto más diagonal, la novena. Y la 12, la última, es la más recta, la más veladita de todas y la más vertical. De posición vertical. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Muy bien. Las costillas se clasifican entre grupos. Costillas verdaderas o externales, costillas falsas o par externales y costillas frotantes o rudimentales. Las costillas verdaderas o externales. Las costillas verdaderas o externales son aquellas que por medio de su cartílago se articulan al externo. He dicho claramente que ninguna costilla se articula directamente al externo. Si no, que por medio de su cartílago se van a unir al externo. ¿Correcto? ¿Se entendió? Y son, ¿cuáles son las costillas verdaderas? Las siete primeras. De la 1 a la 7. Porque las siete primeras por medio de su cartílago se van a articular al externo. ¿Quedó claro? Luego vienen las costillas falsas. Las para externales. ¿Qué significa el prefijo para? Fuera de. Fuera del externo. Para externales. ¿Cuáles son? La 8, la 9 y la 10. La 8, la 9 y la 10. Son aquellas que por medio de su cartílago se van a articular al cartílago inmediatamente superior. O sea, no se articula al externo. Sino que por medio del cartílago se unen al cartílago inmediatamente superior. Es decir, el de la 8 se unen al cartílago de la 7. El de la 9 al cartílago de la 8. El de la 10 al cartílago de la 9. ¿Puedo entender? Se van a articular al cartílago que está arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, las costillas 11 y 12, llamadas flotantes son rudimentarias, por dos razones. Por dos razones. La primera era porque las costillas 11 y 12 no forman articulación costo-transversa. No tienen tubérculo costal y por lo tanto no se articulan con la mojita transversa. ¿Estamos de acuerdo? Pero además, pregunto yo, ¿la costilla 11 y 12 tienen cartílago en su extremo anterior? Sí, todas tienen cartílago. ¿Cómo se llamaba la suma de costillas más cartílago? Arco costal. Por lo tanto, todas fueron arco costal. Eso es verdad. Que el cartílago de la 11 y 12 presenta en su extremo anterior libre. No se articula a la gala. Esa es la segunda razón por la cual son flotantes. Los de la costilla 11 y 12 son flotantes primeros porque no se articulan a la poxita transversa de la vértebra porque no tienen tubérculo costal. Y segundo, porque su cartílago tiene un extremo anterior libre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El esternón, el hueso suartudo. A la una acá, ¿no? A la una acá. El esternón, el hueso suartudo. Hueso plano único. Central, ¿verdad? El esternón, hueso plano único. El esternón, los antiguos anatomistas, bastante imaginativos, los antiguos anatomistas comparaban al esternón con un cuchillo. Pero con un cuchillo, digamos, de uso común, de uso personal. Que tenía un mango, un cuerpo y una junta. Al mango le llaman manubrio. Manubrio o panto. Manubrio, porque se puede maniobrar. Eso significa que se puede agarrar con la mano. Eso significa manubrio, mango. Luego tienes el cuerpo, o llamado meso esternón. Y finalmente abajo, la apófisis cifoides, que en algunos libros le encuentran como apéndices cifoides también. Pregunta, ¿cuál es la porción más ancha del esternón? Pregunta, ¿cuál es la porción más larga del esternón? El cuerpo. El cuerpo, el peso esternón es el más largo. Y la más pequeña es la de las cifoides. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Muy bien. Otra característica. El esternón tiene una altura normal de 15 a 18 centímetros. ¿Cuánto era la altura de la columna torácica? 28 a 30. 28 a 30. El esternón tiene de 15 a 18 centímetros. Porque no es la mitad. O sea, la columna torácica te da la altura posterior del tórax. Y el esternón te da la altura anterior del tórax. Algunos dicen, no, pero es variable. Depende de la altura y la mayor. Créanme que no tanto. Al margen de la estatura, de la complexión en la que tenga un paciente, el tórax tiene diámetros casi constantes en todas las personas. Si una persona es más alta, mejor es por el esqueleto apendicular, por los miembros más que por el esqueleto axial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este te da la altura anterior. ¿Y a la altura de qué vértebra se proyecta el esternón? El esternón se proyecta a la altura de las recturas de 2 a 9. O inclusive puede llegar a 3. El borde superior del esternón, este borde superior, tiene forma de una escondadura, ¿se dan cuenta? Y todo se lo pueden pasar entre las dos clavículas. Incluso a las personas que usan escondes se pueden observar claramente. ¿Cómo se llama ese borde superior? Togachi, orquilla del esternón, orquilla del esternón, o también le llaman escondadura yugular, escondadura yugular, o incluso a lo que lo llaman escondadura supraesternal, este borde, el borde superior del esternón, cóncavo, con una escondadura cóncava, escondadura yugular, escondadura supraesternal, o su nombre más común, más clásico, orquilla, o gachillote, orquilla, orquilla del esternón. Entonces, estamos de acuerdo, ¿se entiende? Orquilla del esternón. Vamos, no le ponen con cargas, porque, ¿qué? No le ponen con cargas. Estamos de acuerdo, de todo. O gachillote, o gachillote. Ya, entonces, estamos de acuerdo, orquilla del esternón, es una escondadura yugular, el borde superior. ¿Qué cosa es? El borde superior. ¿Y está a la altura de qué vértice, verdad? ¿Ah? T2. T2. La orquilla del esternón está a la altura de la vértice de 2. ¿Lo entendés? Ya. Y, el vértice, el vértice, la puntita abajo, la puntita acá abajo, de la pódice y folles, ¿a la altura de qué vértice está? Ahí está a la altura de la vértice de la T9 o T10. El vértice, ya lo de la puntita, y la pódice. El esternón más bajo del esternón puede estar teniendo T9 o T10. ¿Correcto? Es variante. Ahora, con un detalle. Hay diferencias entre ambos sexos, como el interno. En la mujer, el esternón suele ser un poco más alto. En el hombre, el esternón suele ser un poco más bajo. Cuando más observado, incluso una persona, observa en el tiempo que hay que empezar a observar en las salas. O ven un paciente con uno que está en el chico de su cámara. Bueno, no tiene problemas de respiración, no tiene problemas de todo. Es lo que digo, digamos, observa cómo respiran. Observa, lo mismo es un observador. Entonces, a uno mismo nada más. Pasa por eso. ¿Están muy de acuerdo? Tiene que ser observador. Entonces, lo que uno se observa es que, por ejemplo, los hombres tenemos respiración. Cuando respiramos, el cuerpo más se la toma. Con uno más a la cabeza. Es decir, respiración abdominal. Entonces, el cuerpo mueve, el cuerpo mueve más se la toma. En cambio, la mujer cuando respira, mueve más el pecho, mueve más el pecho. Serga claramente. Ya tienen que ser bajado. Ya tienen que ser bajado. Ah, que tiene la salvación. Pues, bueno, yo quiero que sí, la asusión. Así es, pues, parte de la, 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 así es. Estamos de acuerdo. Hechosos. Por eso, es porque la mujer tiene el terror un poco más elevado que el salón. Entonces, es un poco más elevado. Y tenemos el terror un poco más elevado que el salón. Evolutivamente tiene mayor distensión torácica. Pero voy a tener que ser la clase. Yo digo menos, espira menos, para lo que espira más en, espalda y más en toda la célula. ¿Ya lo entienden? Es evolutivo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Es así de claro. ¿Ya? ¿Se entendió? Muy bien. Si yo veo de perfil en este anón, si yo veo de perfil en este anón, el esternubio es de su plan, como tú lo crees. El manubre, el manubre, el cuerpo y las hipótes, presiden discretos ángulos, discretos ángulos, si lo veis de atrás, si lo veis de lado. Aquí, entre el manubre y el cuerpo esternal, se ve por detrás, con la cara posterior, se ve este ángulo. El llamado ángulo esternal, o ángulo de nubes, famosísimo, todo el mundo lo conoce, este ángulo nunca más previde, pero usted está avanzando. El famoso ángulo de nubes, un número, usted está referenciado. ¿Dónde está ubicado? Detrás, detrás, en la unión manubre o esternal, así se llama, entre el manubre y el cuerpo. Detrás del unión, el manubre y el cuerpo. O de traza, el manubre y el cuerpo, que es altura A. Y este ángulo de nubes, si tú no proyectas a la columna, está la altura, está la altura, del borde inferior, de la verte en la T4. Del borde inferior, de la verte en la T4. Algunos autores dicen de 5. Pero, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que los autores se basan en las imágenes fotográficas. ¿Y cómo hace por el nuevo una parte de todas las imágenes digitales? Toma, ya es lo que está ahí. ¿Y por lo que vamos a lanzar piedra, el pie, para irnos a parar, ¿no? Claro, cuando tú inspiras, ¿qué significa? que vienen todas las imágenes, ¿no? No, es aire, miradas aire, porque el diafragma baja, lo hiciste, El diafragma baja, es decir, por, las estructuras, las estructuras van a bajar, vas a ver que las novedades se están haciendo, pero eso no es una posición de la vela, pero es una instigación. Cuando estira, hay eno normal, el reposo es a nivel del borde inferior de T4. Borde inferior, por lo tanto, la verte en la T4 está por encima, el ángulo del borde inferior. El tener un tren en el borde inferior, ojo. Muy bien. Y el otro ángulo, es el ángulo epigástrico, también llamado, por el libro, la foca epigástrica, o llamado, por la gente, la boca del estómago. ¿No es esa palabra? No todos tienen un dolor ni la boca del estómago. Así es. En una boca. La boca epigástrica. El ángulo epigástrico, o pose epigástrica, está entre el cuerpo y así fue, pero por la cara anterior, saludos. Por la cara anterior, por delante, en la unión es cifoesternario. ¿Tenemos claro? ¿Sí? Bien. El manubrio, o mango, es la porción de mayor diámetro transverso, es la porción más ancha. ¿Por qué? Es la porción más ancha, de máximo diámetro transverso del estómago. La característica del manubrio, es que tiene una gruesa capa de tejido óseo compacto, y en su interior, tiene escasos residuos estómagos. Por lo tanto, no es una zona elegible para hacer funciones que más muestran en un lado cerrado. Ustedes saben, el esternón, es un hueso claro, y como todos los huesos claros, no tienen una base roja, y con todos los huesos claros, la granja. Por lo tanto, es el hueso de elección, es el hueso elegible para cruzar y extraer una muestra de un lado cerrado. Las pacientes que tienen algún tipo de discrase santina. ¿Correcto? Cada vez que se haga aquí, tiene así que tú les ven un lado cerrado. Es el deserró del deserró. Saben, algunas, a veces, que se debe ser el deserró. Cuando no se puede ser el deserró, ya se debe ser el deserró. Pero el hueso de elección, siempre que nos recuerda ese hueso de elección para hacer función aspirado del deserró es el deserró. Fácil acceso, para flor de piel. Pero no se hace el deserró. Para los recuerdos, no se pulse el deserró. El deserró es una zona que es gruesa. Tiene que ir un poco grueso y distrazo a un deserró. Vas a pulsar lo otro deserró para la uva o que tengas una voz insuficiente. Causa dolor en el paciente. ¿Correcto? Entonces, ya, es importante. El borde superior, ya les dije, se llama horquilla external. ¿Se acuerdan? Este borde superior. Horquilla external. ¿Cómo se llamaba también? Es contadura muscular o es contadura supraexternal. Muy bien. Y se localiza la altura de T2. Ya les dije esto. Su máximo diámetro transverso, el máximo diámetro horizontal está a nivel del primer cartilago costal. ¿Se da cuenta? El mayor diámetro horizontal del deserró está a nivel del primer cartilago costal. Muy bien. En el manubrio, en el manubrio